Ahora todo se hace online. La gente ya no habla, no se mira, no se besa. Es casi irónico como las pantallas táctiles nos han hecho perder el tacto. No somos muchos los que nos hemos quedado a este lado. Estás en el metro, en una cena con tus amigos o en casa con tu familia, pero... En realidad estás solo, ya que todos los demás están conectados a Identity...